Parébalo, Suárez o Cavani, controlo largo Suárez, pero va, 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 Suárez... Gol, 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 de Uruguay, que no ni no, Luis, el pistolero Suárez, Suárez al lado del palo de la mano izquierda de Bravo para poner Uruguay. No va a los 42-1. Chile, Chile 0 lo hizo el mejor jugador de la cancha y el mejor jugador uruguayo. Suárez, Uruguay 1. Chile 0 lo hizo Suárez. Otra vez lo dejaron girar para adentro. Es un golazo. Es un golazo porque una presión colectiva exitosa. Lo reducen a Chile. La entrega rápida a Suárez va por adentro. Cuando el defensor lo deja girar, ataca a Ponce que era el último hombre. Y ya ahí decidió el remate con la suficiente distancia y exactitud. Aquí la pierde Suárez, encerrado. Buena presión entre el lateral y el medio centro. La entrega inmediata y a Iba Suárez. A Iba Suárez ya con margen para sacar un zurdazo muy ajustado. Si Uruguay depende de Suárez, Suárez se lo ha ganado. Suárez se lo ha ganado. Permítame, comentarista, si usted lo acepta. El centro que vino, espéreme, salió Bravo. La perdió Bravo Cavani. La raya. Ponce, gol. Gol. Otra vez el pistolero. Gol. 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 Gol de Uruguay. Uruguay. Suárez. Acá, Waldo Ponce. Muy débil, muy frágil. Perder acá. Hay que poner los brazos, hay que poner el cuerpo, hay que poner todo. ¿No? El arquero que sale es estorbado. Un rechazo en la línea de Contreras. Y después. A ver, a ver si no hay carga. El arquero que la pierde, hay un efecto raro. Va con el brazo, pero muy liviano, muy liviano lo de Ponce. Un momento clave en el partido, clave. Un nuevo gol. Claudio Daniel en el banco de Chile no lo puede creer, ¿no? Pidió falta, reclamó falta. Puede haber sido una carga. Se puede haber cobrado o no, lo que decía Diego. Pero...